Y dice, ¿cómo ven mi regalo de cumpleaños? Y yo lo único que he querido toda mi vida es una bicicleta. La reina de los niños confirma que Luis Rey era una persona muy determinante. Pues muy machista, muy, este, digamos, libidinoso. ¿Qué te diré? Pues muy firme en su manera de ser, en lo que quería. Y siempre él era el protagonista antes que Luis Miguel. Tatiana se echa un clavado a sus recuerdos y platica una experiencia muy triste que vivió al lado de Luis Miguel. Lo más cerca que vi y algo muy así fuerte en su vida fue cuando nos invitaron a sus 15 años. Yo también tenía 15 años y Lucero tenía 14 porque ella es menor que nosotros. Pero Lucero ya lo conocía y ya había hecho una película con él. Yo pues lo conocía de giras y así, de saludos y eso. Nos invita la disquera a su cumpleaños en una casa que tenía en Polanco. Y me acuerdo ver la escena. No era como una fiesta de 15 años de un niño de 15 años. Era una fiesta de adultos, pues lleno de artistas de adultos, mujeres extravagantes, hombres poderosos. Un mariachi con el que Luis Miguel cantó casi toda la fiesta porque el papá le decía que cantara todas las canciones de ranchero. Él vestido de traje con corbata, o sea, nunca lo veías vestido normal. Siempre estaba en el personaje por órdenes de su papá. Y de repente en un momento así que quiso salir del cumpleaños y que lo estaban poniendo a cantar. Nos dice, ¿quieren ver mi regalo de cumpleaños? Y nos habla Lucero y a mí, que te digo, éramos las únicas de su edad. Digo, Alex estaba por ahí chiquito. Y fuimos a la sala y era una mesa de billar gigante con orillas de oro y así, incrustaciones, muy, muy ostentosa. Y dice, ¿cómo ven mi regalo de cumpleaños? Y yo lo único que he querido toda mi vida es una bicicleta. La reina de los niños confirma que Luis Rey era una persona muy determinante. Pues muy machista, muy, digamos, libidinoso. ¿Qué te diré? Pues muy firme en su manera de ser, en lo que quería. Y siempre él era el protagonista antes que Luis Miguel. Yo sí veía mucho que nada más veía por su vida profesional y no por su vida personal. O sea, no le importaba que estuviera enfermo, que estuviera muerto de cansancio, lo ponía a seguir cantando. El papá no dejaba que nos acercáramos o que platicáramos mucho. Él era como intocable, como inalcanzable. Y él se veía que era un chavo sencillo, pero dentro de ese mecanismo de vida en el que vivía. Si te gustó el video, por favor regálame un inmenso like. Suscríbete al canal. Dale a las notificaciones. Comparte los videos. Y por favor también visita mi video de otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Sin más, hasta el próximo video.